¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saludan los 11, bienvenidos todos a un nuevo video El día de hoy hemos metido 120 amigos, 120 moneditas Estamos aquí con unos amigos para el día de hoy Venir a jugar, 20 son míos 10 son del niño de acá Por acá Y 90 son del otro de allá Bueno, vamos a ver si podemos ganar el día de hoy Vamos a ver si esta maquinita nos da plata Porque siempre nos roba maquinita maltrada Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que tal nos va a ir A ver Le voy a poner eso Yo voy a ponerle 4 a esta y una bar 4 y una bar, vamos, vamos, vamos Uy, ganó 6 ¿Para dónde lo dobló? Ni idea Y perdió Nada amigos Yo voy poniendo 5 Me quedan 15 amigos, me quedan 15 Ok, me quedan 10 Uy, no amigos, estamos perdiendo horribles Para acá le puse No, no, para acá Perdió otra vez, amigos 5 más justo Me quedan solo 5 amigos, hemos gastado demasiado dinero Oh, y justo la que tenía menos Amigos Ahí cobran sus primeros 30 Tenía una punta, amigos Tenía una punta en la maquinita Y yo le puse nada La punta de la cola Vamos, amigos Vamos, sigámosle, sigámosle, sigámosle Vamos a ponerle Ya vemos si por un fin ganamos una Amigos Nos quedan 42 no más Nadie le puso manzanita ya sandía, ya se me ha acabado todo el dinero amigos, veamos como juega el de allá ay nada, perdió está poniendo 2 a todos y 4 a Cerecita y justo a Cerecita le sale le quedan 22 amigos, este es un tutorial de como perder todo tu dinero en tan solo 3 minutos amigos 4 casi al fin dobló una le quedan 12 amigos, le quedan 12 solo que salga por lo menos una naranjita o un bar no amigos, estamos perdiéndolo todo le quedan 4 amigos, le quedan 4 danos plata, danos plata uy al fin, por lo menos 15 le dio esta vez ojalá que no salga ni estrella ni 7-7 bueno 10 por lo menos 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 13 14 14 Perdió todo amigos nuevamente Ahí van sus últimas cuatro monedas amigos Así se lo pierde todo Bueno le quedan dos amigos Siempre le quedan dos Siempre la cerecita por lo menos no le falla Y aquí no sale Y no salió amigos No salió, le ha perdido casi todo Le quedan todavía como 30 creo no O 20 30 Le quedan 30 nomas amigos No lo puedo creer amigos No lo puedo creer Amigos ahorita si hemos vuelto Pero antes de comenzar amigos Le mando un saludo a Emiliano Triviño Y también tengo que darles otra información Lo del sorteo amigos Hay muchos aquí que ya lo saben Pero para los que no lo saben lo tengo que decir amigos Así que bueno amigos para los que quieran participar en el sorteo Bueno se lo voy a decir rápido los requisitos rapidito Así nomás Seguirme en Instagram amigos Tienen que seguirme en Instagram Tienen que seguirme en TikTok Tienen que suscribirse al canal Y darle like A por lo menos 5 videos del canal Después que hayan hecho eso Le toman captura a las pruebas que han hecho amigos Me lo pasan por Instagram Y ahí yo les estaré leyendo amigos Y ahí les estaré poniendo que ya están participando amigos Hasta ahora solo hay unos 6 o 7 que lo han hecho Así que amigos bueno Háganlo ustedes también Para que participen en el sorteo Por las tarjetas Google Play amigos Así que bueno vamos a seguirle dando No le da ni a bar ni a 77 ni a estrellita Casi estrellita Para donde la doblaste Buena 8 De esas 4 No manzanita Una a todas amigos Buena 10 15 De 15 Trepate 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 Ya le gané No se quiere trepar el vecinito amigos ¿Por qué le dicen trepate? Dijo que si ganábamos una de 15 Se iba a trepar No Ubita Amigos Ubita Amigos Ubita Amigos Ubita No lo puedo creer Buena 10 No 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 le dejas a todo nomás Porque ahí se pierde Dale unas cuantas nomás Bueno 2 Me estaba olvidando de grabar amigos Nada amigos Le quedan 8 más Ok amigos 10 Buena buena y buena Tiene 15 Tiene 15 amigos Tiene 15 amigos Ustedes creen que llegará a ganar algo con esto amigos Yo le puse 3 manzanas amigos Porque las manzanas valen mucho Y le van a salir a esas manzanas amigos Buena 20 Buena 20 Buena 20 Buena 20 ¿Qué quieren ver? Puntan que rico Buenísima amigos Buenísima Buenísima Vamos amigos Vamos Vamos Yo dije 77 Yo dije 77 También Vamos 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 con esa manzana No amigos Le quedan 2 Le quedan 2 Vamos 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 Buena 2 Las han cobrado amigos Uy amigos Solo nos quedan 2 Solo nos quedan 2 amigos Así que tenemos que ganarlas Tenemos que ganarlas Tenemos que ganarlas No amigos Lo hemos perdido todo amigos Absolutamente Lo hemos perdido todo Hemos perdido como 344 mil millones de dólares El día de hoy Y esta maquinita Se está haciendo millonaria con nosotros amigos Así que bueno amigos Muchas gracias por ver el video Y ya saben Denle like Y suscríbanse Si quieren más de este tipo de contenido Hoy día nos hemos dejado el dinero amigos Youtube no me paga mucho Así que Youtube No compensa todo lo que hemos perdido hoy día amigos Y bueno Pónganse pilas amigos Chao chao Hasta la próxima